Miguel Ángel es un pintor de Renacimiento, es un pintor de 1500, digamos. Es un joven aficionado al dibujo desde muy corta edad. El padre quiere que sea abogado. Y luego, finalmente, entra a estudiar lo que él deseaba. Pero eso no es lo que nos ocupa en este vídeo, sino es, en cierta forma, en rescatar una visión psicológica, no sé si psicoanalítica, pero psicológica, de la obra de él, de los límites de él, de los miedos, y, en cierta forma, relacionarlo a un contemporáneo, a Leonardo da Vinci, el pintor de los tiempos, el artista de los tiempos modernos, el precursor de los tiempos modernos. Pero no podemos dejar de lado, e iremos enseñando unas láminas, donde iremos evidenciando, de alguna forma, el dolor, el sufrimiento que sufría Miguel Ángel. A Miguel Ángel, en algunos portales de Internet, lo asocian a la locura. Y la locura no significa hacer tonterías, significa dolor, sufrimiento. Y en esta primera pintura, donde él se pinta al profeta Jeremías, que está en la bóveda de la Capidad Sistina, pintada en el 1512, él les hace un autorretrato y comenta y escribe que sufre, sufre esta maldición desde la juventud más temprana. Y está esa cara de dolor, esa barba blanca del sufrimiento. A Miguel Ángel, cuando lo retratan en la vida amorosa, dicen, fundamental en el arte de Miguel Ángel es su homosexualidad. Amor por la belleza masculina. La cual sabe plasmar perfectamente y con gran erotismo, a diferencia del cuerpo femenino que no lo sabe pintar. Leonardo se especializó también en cuerpos de hombres. Pero lo interesante es que de alguna forma ese dolor, ese sufrimiento, los hace llevar a creaciones, a llegar a la máxima expresión posible de lo que es el dolor. Y en ese sentido, el dolor lo pueden encontrar en su fresco, en el juicio final de la Capilla Sistina. Se pueden encontrar en obras como El Escravo Rebelde, cuando él pinta dos esclavos, donde él pinta, digamos, de alguna forma el erotismo. Hay unas esculturas preciosas, donde de alguna forma él intenta visualizar, él se proyecta, lo que no podemos hacer es que las obras que ellos hacen, tanto Leonardo como Miguel Ángel, no son creaciones espontáneas, son una copia de algo que ellos están viendo, sino es un reflejo del inconsciente, de los límites a los que no se puede llegar. Y en aquella época de oscurantismo, en cierta forma, aunque de alguna forma de temor por el control de la Iglesia, por el desconocimiento del avance biológico o médico-científico, ambos dos luchan internamente. Leonardo da Vinci es juzgado por tener relaciones con hombres, Leonardo se busca en otros hombres, no lo encuentra la mujer y crea a su hombre perfecto, los dibuja, los plasma, etc. Miguel Ángel, él rechaza y aconseja no tener relaciones con mujeres, que es algo perjudicial si queremos vivir mucho tiempo. Es el miedo, el temor, la pérdida de información que hemos hablado en los vídeos anteriores. Cuando hay pérdida de información es que de alguna forma el sujeto evoluciona, se transforma en un genio, pero si no es consciente de que tiene que crear, a través del autoconocimiento, como ambos ellos buscan, haciendo estudios de anatomía. En el dibujo que todos conocemos, que aparece en los teléfonos Nokia, la creación de Adán, él de alguna forma cree que el cerebro de Dios, que está rodeado, en el dibujo este aparece un señor con barba, Dios, que aparentemente tiene la forma de un cerebro. El dibujo que rodea al hombre que está de barba es como si fuese un corte transversal del cerebro que anima a Adán, pero para animar a Adán necesitaba un manual. Y Dios no le dio el manual, Dios simplemente estaba cerca de Miguel Ángel, y él lo percibió, de alguna forma percibía todas esas situaciones, esas circunstancias. Leonardo da Vinci contemporáneo en iguales condiciones. Entonces, es de justicia, es de justicia desmitificar la locura. Ninguno de los dos estaba loco. Pueden tener pérdida de información en su sistema del yo consciente, que es la vista, el oído y el tacto, y por temor a la sensación de quedarse solos, desvalidos en este mundo, sin Dios, no encuentran otro Dios que los dioses más antiguos, los dioses griegos, los dioses romanos, el Dios de la cristiandad, donde sujetar, donde vivir una vida espartana, donde realizar actos de creación para controlar y sustituir y encontrar una respuesta. Y sufren ambos y viven aislados, marginados. A pesar del dinero que hayan tenido, Miguel Ángel se le pagaba muy bien, pero no se duchaba nunca, no se lavaba, seguía el consejo de su padre, no te laves nunca. ¿Por qué? Entonces, cuando ven ustedes la obra de Miguel Ángel, están viendo los ojos de Dios, los ojos de Adán, los ojos de Adán que aún no han sido abiertos. Cuando Adán abre los ojos, se transforma en el Hijo de Dios. Hay otros ejemplos de hombres que se han transformado en el Hijo de Dios. Es importante ir desmitificando la locura. La locura tratada, bien canalizada, abordando la pérdida de información, la ceguera del inconsciente, para que el sujeto se transforme en ese Adán y viva la vida como si fuese un pequeño Dios, un gran Dios en este mundo, consciente y sin temores, libres, sabiendo dónde está el bien y dónde está el mal, para empezar a realizar obras de creación o una vida que sea digna de ser vivida. Esta justicia, tanto para Leonardo, como para Miguel Ángel, como para Modigliani, como para Músicos, para miles de artistas a la historia, que se les haga justicia y se les interprete realmente, artísticamente, en la real dimensión de lo que eran, de lo que han sido y de lo que serán para siempre, los precursores de los tiempos modernos. Músicos modernos.